muy buenas gente iba a empezar a hablar con el micro tomar por culo para variar bueno estamos aquí en las islas del pez volador vinimos en busca del tercer orbe y resulta que aquí no hay nada y nos mandan volver a las islas de iniciar voy a echar un pequeño vistazo por aquí a ver si hay algo aunque me han recomendado no quedarme si podré hacer algo si quiera pero no tiene pinta porque no parece que pueda subir ahí de modo que el venerable yapu está a salvo el poder que ha adquirido en sus largos años como amo le permitió predecir el ataque de gano si lo que dice ese horni es cierto los piratas deben de saber algo sobre la cueva donde se oculta yapu que tal si ponemos rumbo a la isla taura e investigas que están tramando ah vale vale pero yapu está en la isla ignitia en la isla taura está en la isla taura está el en la isla taura están los piratas y que viento tenemos tenemos viento a favor parece que sí que tenemos el viento de frente o sea de frente directo a isla taura si claro directo a isla taura los cojones estoy yendo estoy yendo hacia donde no es a ver venga vamos a cambiar el viento tiene que ir noreste el viento y al cuello ni toser puedo madre mía os acordáis que el lunes os dije que me había dado un tiro al gimnasio pues sigo hecho una puta mierda bueno pues entonces ahora tengo que volver a la isla taura a ver a qué juegan los piratillas y por cierto estoy sudando muchísimo de el tema de los tesoros tengo un montón de mapas de tesoro mapa 39 mapa mapa del tingle así es el mapa de tingle está no muy muy lejos de aquí el tema de la parte esa de tingle ah no me voy a... espera como peleas en el barco puedes pelear en el barco ah si puedo lanzar el boomerang toma... espabilado nada paso de recoger los tesoros que se ven ahí iluminados porque tengo 500 rupias y lo más probable es que me encuentre rupias y como el máximo son 500 pues estaría desperdiciándolas a todo esto a mí en la ciudad no me hubiera la sensación de que pasara el día de la noche sin embargo como podéis ver abajo a la izquierda donde la brújula es que hay como un medidor de día y de noche lo que no sé es si esto solo puede suceder cuando estás en el mar o es por algunos actos yo no recuerdo que hubiera gestión del día y la noche o sea creo que está lo típico de tocar una canción y cambiar entre el día y la noche o avanzar x horas en el día en el Ocarina of Time sí que recuerdo que se podía hacer eso pero la verdad que en este como no jugué casi si existe una canción que te permite hacer eso no la llegué a tener ya veis ahora pone noche cerrada o qué ha cambiado el símbolo es noche cerrada? a ver si llego de noche lo que puedo es ir a la subasta que era por la noche de 6 a 6 a ver vamos a subirnos aquí ya veo solo así le podemos ah mira hola chico ¿qué hay aquí? no tengo flechas por ahora espera un poco chico harán flechas lo que le puedo comprar a ese ya no pero ya no me vende entonces el fruto chungo ese de la va aquel horni decía la verdad porque he salido de la tienda y de la mitad chuchuchuchu el barco pirata está anclado aquí para no llamar la atención no sé detrás de lo que andarán pero si lo que buscas en el subtesoro será inútil preguntarles nunca te dirán la verdad link debes averiguar que traman los piratas sin que te descubran bueno ahora que es de noche déjame ir al lado de la subasta ay el tío este que vendía bombas ahora estará cerrado vale la tienda está cerrada por hoy pero puedo llegar por arriba y si el tío no está en la puerta a lo mejor puedo pasar a la parte de atrás puede que lo haga hay un menú solo de botellas has deshacido ah las botellas del mar vale sí mensajes se sabía que eran botellas de de pociones me pulo por aquí por el ratilla hostia esto no me lo esperaba lo siento tío pero para sacar los tesores necesitamos bombas te lo mereces por timar a la gente par 10 el muy insensato pensó que podría hacer lo mismo con los piratas oye gonzo como has hecho para hacerle cantar a ese cartero si hablan menos que un cangrej ha no ha sido nada desde que conocimos a ese link sospeche que en la isla initia había gato encerrado por eso cuando vi al cartero fingí preocuparme por aquel rapaz y el tío se puso a hablar como un loro sí que tienes talento para eso gonzo eres un zorro si te casaras con la capitana tetra y combináis su inteligencia con tu picardía formaríais una pareja invencible ningún pirata os podrá superar bah basta ya hombre me da vergüenza las cosas que dice este tío par 10 ejen capitana tetra ha oído lo que dice este zoquete que opina eh vuelvo a decir eso otra vez y te echo los timbres basta de payasadas y llevad a los bombas al barco cuando termine partiremos para la isla initia terminemos pero capitana con el tiempo que llevamos sin pisar tierra firme no podríamos comer algo en el pueblo descansar un poco y salir mañana no lo digo por mí yo saldría yo mismo pero los muchachos se habían hecho tantas ilusiones que me dices salimos mañana eh sí sí el tesoro nos escapará eso es lo que todos queréis verdad muchachos que panda de inútiles habéis visto aquella isla en ruinas si no nos damos prisa la isla initia correrá la misma suerte vaya se diría que nuestra capitana le importa más salvar aquella isla que el tesoro no digáis andeces lo que me interesa de isla es el tesoro es el tesoro con la boca pequeña lo dice vale vale iremos a la isla mañana pero azarparemos al amanecer el que se quede dormido se queda en tierra y sin su parte del tesoro si capitana a propósito gonzo cuál era la contraseña de hoy ya la has vuelto a olvidar que tío par 10 la contraseña de hoy es tesoro no vuelvas a olvidarla grábatela bien en el coco o nico no te dejará entrar ese tío cuando se pone quisquilloso te la diré una vez más tesoro vale vale tesoro entendido que ustedes van a caer por aquí es que nunca he podido entrar vale se ha caer por aquí no participe se puede No parece que haya nada, no? Y las bombas esas, no las puedo coger. Ah, que ademas no puedo ayudarle si quiera. Que raro, no? Que no le pueda ayudar. Arreglo haciendo las rupias. Uh, me piro. Yo pensé que podría ayudarle o algo, desatarle, no sé. Que me recompensaría con alguna bomba o algo. Vale. Ah, y eso baila. O sea que tengo que tener algo. Buenas noches. Hay una carta para el señor Link. Siempre es de agradecer recibir correspondencia. Si deseas llegar a ser un maestro de la espada, busca blasones de guerrero y venga a verme viejo orca. Y una rupia que no me pone contento. Vale, blasones necesito. Por cierto. No puedo soplar el viento. No puedo hacerlo igual ahora. ¿Dónde era? De los tesoros que eran. No de la señorita. Por cierto. Si esta dentro, voy a entregarle cosas de esas. Qué tiempo de locos. No debería andar por la calle, hijo. No deberías. Usa de trofeos. La hoja que no me pone. Más chiquilla. Saca esto aquí. Lo tengo también. ¿Qué es los collares de la felicidad? Ah, vale, porque el primero es de regalo. 20 te llevan ante el mayordomo y luego 40 al mapa del tesoro. Vale, hasta que no tenga 20 no me sirve de nada. A ver, y lo de la subasta era aquí entonces, ¿no? Que pedo que hay luz. Es el derraciado de la flota, muerto, no vuelvo a ojo para eso. Entonces este es el de la cámara, que no me interesa ir ahí todavía. No me interesa ir ahí entonces por aquí. Pero claro, por aquí iba al piso de arriba. ¿Era? ¿Se está celebrando la subasta? Todavía no. Parece que esta noche no habrá subasta. ¿La habrán suspendido por la tormenta? Vaya, vaya, que tormenta. Es una noche así y no se puede dormir. Pues entonces hay que ir a la posada. La posada. Tenía un dibujo de una poción. Por ahí, por estas escaleras. Local reservado durante el día de hoy para los señores piratas. Pues claro, voy al barco. Escondo ahí. No puedo hacer nada por ahí. Bueno, puedo intentar ir ahí arriba. A ver si puedo hacer lo del interruptor. Pero espera, para activar el interruptor primero tengo que venir por aquí detrás. Se supone que activabas este interruptor y luego hacías lo de la melodía del viento o algo así. ¿Hay luna? No sé por qué yo reparto... Parece que se pula el viento. No se pula el viento. ¿Está bien? por qué nos va a otro lado a ver hacia aquel lado tiene que soplar el viento porque el interruptor lo he apretado bonita noche verdad? la lluvia tiene su atractivo no crees? voy a mirar hacia esa direccion y el viento tendra que girar en esa o de frente entonces...viento del...viento del norte a que le de frente al molino y al darle de frente al molino se muevan las aspas ¿Sentido verdad? Yo le veo sentido. Si no pues, será que se hacen otros movimientos. Por detrás, vamos, los molinos. Cuando tienes un molinillo de estos, le soplas por delante y el molinillo se mueve. Voy a soplarle de frente. Todo buen molino. Y ahora, en teoría, deberíamos de poder meternos dentro de las cestas giratorias. Y lo que no sé es que habrá en la parte de arriba. Voy a gastar unas monedas por si acaso. No, pesado. Me han ido de saltar eso. El récord 20 bombas. Estoy de un gafe total. Mirad, mirad. O sea, doy tres hacia arriba. Está muy difícil esto. Realmente es pura suerte. A ver, yo creo que estadísticamente. A ver. Si. Vale. De cuatro. Se me movió. Vale. El de dos. Espera. ¿Cómo? ¿Cómo? El de cuatro. Y el de dos. Me falta el de tres. Joder, en la esquina de abajo, tío. No, despegué, en la esquina de abajo. Lila. No, despegué, en la esquina de abajo. No. ¿Qué pasa? Pero el de dos. Cabe. 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 Cabeam. Suscri. Cabeam. Cabeam. Me queda el de 4 pero ni de coña lo reviento Joder tío Es que los Mira, esta iba a ser la única Tengo que hacer las diagonales siempre En esta partida, haciendo la diagonal Estadísticamente haciendo la diagonal Tienes que pillar a alguno De 4 El de 3 Y ahora falta el de 2 Que puede estar en cualquier sitio Joder pegado al otro tío La verdad que todas las veces que he hecho la diagonal Que si nunca me ha servido A ver, de verdad Este juego suena fumada tío Nada, voy a optar por coger Esta fila Y hacerla en horizontal siempre Y ahora esta Pa' tío Es un timo este juego Me cago en sus muertos Voy ya por la segunda línea Paso que juego más Ya he fundido 100 monedas Era lo que quería gastar Por si acaso En el cofre había una rupia tocha Gastado el oro haciendo el cafre Es muy difícil El hundir la flota Es muy difícil Porque parece que el juego te tima O sea, me siento Full scammer La verdad Que cuando de remotas comarcas Llegue el arquero con flechas de fuego Volverá el faro a bendecir el mar nocturno con su luz JM el interprofeta Vale, o sea que necesito Una flecha de fuego Que tengo que disparar desde ahí Lo pillo Vamos Aquí He visto unos desconocidos Que iban hacia la tienda de bombas Que irán a hacer allí Ah vale Como voy al barco El barco lo he visto por aquí antes Vale Desde Desde aquí detrás Entonces Aquí detrás me puedo colar en el barco Yo creo Con la contrasen Y esconderme Algo así La contrasen Tesoro El barco no lo puedo conducir Ojos que no ven No encuentran el Tesoro Amarote de la capitana Amarote de la capitana Link Si eres Link Estabas vivo La capitana y los demás Dijeron que ese pajarraco Había dado cuenta de ti Pero aquí estás Vivito y coleando ¿Has vuelto porque me echabas de menos? ¿Tanto quieres ser mi subordinado? Ya veo Desde que te fuiste Volví a ser el de menos rango Por eso aquí Me tienes haciendo guardia Mientras los demás Comen y beben a lo grande En la isla taura Pero si mi subordinado Ha venido a verme Tengo que ponerme las pilas Haremos aquella prueba de nuevo Esta vez será más difícil Igual que antes en la sala Hay unas lámparas colgadas del techo ¿Las ves? ¿Otra vez? La otra vez había unas plataformas Que se abrían Cuando pisabas el interruptor Pero ahora ya no están Tendrás que saltar De cuerda en cuerda Vale En la meta He puesto una reja automática La reja se abre Cuando el interruptor Pero al cabo de cierto tiempo Se cierra Y tienes que empezar Otra vez Desde el principio Está un poco más bajo El interruptor Para abrir la reja Está en el mismo lugar Que antes Si llegas a la meta Dentro del tiempo Fijado Te daré algunas de las bombas Que nos agenciamos Aquí puede leer Bye Si te lo hago a la primera A la primera ya no va a ser Raro Raro que yo falle En una prueba tan absolutamente fácil ¿Qué llevas no? Desde esta Esa es la que podía atajar ¿Tú has tenido que hacerlas todas? Al menos Si no todas Hasta la cuarta No puedo subir Ack Lo que si que parece Que el tiempo es bastante Ack ¿Y no? ¿Y no? Se está moviendo ¿No? ¿Sí? 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 Pues 5 Hay que hacerlas 5 Y ahora ya verás Ahora que estoy Como no pulse el interruptor Va a acabar el tiempo Ahora te da tiempo de sobra Me doy tiempo a fallar Subir las escaleras Y volver ¡Qué monstruo! Ni se ha despeinado Y yo que nunca he podido hacerlo Le he prometido un premio Pero si se enterará la capitana Bueno Lo prometido es de verdad Las bombas son tuyas Llévatelas No se lo digas a nadie Nunca jamás ¿Vale? Saquito de bombas Saquito de bombas Puedo hacer Puedo romper una bomba O sea una piedra Que había en la isla del dragón Ah no es saco directamente Después de levantar La expulsará para lanzar La sociedad Para dejarles en el sueño El estruendo es espectacular Si las usas en el barco Se convierten en balas de cañón Abre la pantalla Del inventario Y designa las ahí X o Y Menudas agallas tienes Robar a los piratas Es un milagro Que esto es una pieza Después de lo de la torre Pero parece que Aún no te has salvado Aún no has salvado Tu hermanita Es que eres un atolondrado Mira que entrar así Como así En un barco pirata Has tenido suerte De que estuviera Nico De guardia A propósito ¿Para qué piensas Usar esas bombas? Porque a salida Tú también andas Tras el tesoro de Yabu Por si no lo sabes Yabu Está oculto En una cueva Detrás de tu isla Pero la entrada Está tapada Con un monolito enorme Y para poder entrar Hay que demolerlo Nosotros vamos a pasarlo bien Esta noche en el pueblo Y mañana temprano Saldremos para la isla Inicia Si te haces con el tesoro Antes del amanecer Es tuyo Pero no pierdas el tiempo Que mañana estaremos ahí Vete ya Vale Voy a despedirme de Mi jefe Oye esa piedra La capitana tiene igual ¿Verdad? ¿Cómo se usa? ¿Puedo hablar con la capitana Cuando quieras? ¿Qué pasa? ¿Cuántas bombas tengo? Por cierto ¿Cuántas bombas tengo? Tengo 30 A ver Lo que no sé Es a la isla de Nitya ¿Dónde está realmente? Bueno Debo ser Tengo pocas zonas marcadas En el mapa Debe ser La que está En la esquina Superior izquierda A ver ¿Cómo me pierdo Del barco? Nadando por aquí ¿No? Supongo El mascarón rojo Además No andaba lejos ¿En qué parte de la isla Se me quedo esta vez? Normalmente se quedaba ahí Ah Estaba en el otro lado En el puerto ¿Otra carta? Buenas noches Hay una carta Para el señor Link Siempre es agradable Recibir Siempre es agradecer Recibir correspondencia Y te la escupo Promoción en tiendas Terry Gran oportunidad semestral No pierdas las bombas Nuevos productos Precios explosivos Para su comodidad Juntamos un mapa de Terry Que le permitirá encontrar Fácilmente su tienda más cercana Apareta no disponible En ciertas zonas Una oportunidad única No la dejes escapar Terry El mapa de Terry Ahora sabrás Donde puedes encontrar En la tienda de Terry Que viaja por los mares Para verlo Abre la pantalla Vale Como voy full bombas Ya Bien Parece que estamos listos Si lo que dice Es cierto Los piratas no entrarán Hacen hasta mañana Debes ver a Yabu Y pedirle el orbe Antes de que amanezca Deprisa Link Es tan inútil A ver Isla Inicia ¿Dónde está? Mapas ¿Isla Inicia? ¿Dónde está? Hostia puta Está abajo del todo Madre que lo esparió Vale O sea Necesito viento sur Y A por ellos Y ahora sí voy a coger eso Aprovechando Y ahora sí Ahora será cualquier cosa Menos rupias Que cago en la madre Que los parió Si es un trozo de corazón No me quejaría Tampoco O sea Si me equipo las bombas En el inventario Digamos por ejemplo Aquí Tengo un cañón Con bombas Oh que guay Mierda Estoy un estereo Quería guardarlas Que chulo O sea Que tengo que bombardear El monolito De la entrada ¿No? Me voy a pasar de ellos Clarísimamente Vamos para que me den en movimiento Con lo lento que es La historia esa Tiene Vamos Es poco más Humilado Hola Que bonito barco tienes ¿Tú también te dedicas A buscar tesoros sumergidos? Ja 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 No trates de disimular Si no Que haces que en un mar Como este Donde no hay un pez Que pescar Por aquí solo viven Los cazadores de tesoros Y los piratas El mundo está lleno De miedosos Que no ponen un pie Fuera de su isla Es una satisfacción Encontrar a un pequeño colega Como tú Dispuesto a afrontar Los peligros del mar Con el placer de la aventura Te daré algo Que te permitirá Encontrar un tesoro Ven, acepta Los incumplidos Mapa del tesoro Abrirlo en la pantalla Mapas Mapa de la isla Abre el mapa En el Wii U Después compara El mapa de la isla A la derecha Con el mapa del tesoro A la izquierda Que indicará ese lugar Si quieres observar Los mapas Con más detenimiento Pulsa más Para detener la partida Las pisas no iban a ninguna parte Para esterear los tesoros Utiliza la garra Desde el barco Basta con pulsar Es la única herramienta Que tiene Y una potencia superiante Eso es todo Suerte colega Joder No quería hablar Quería sacar la vela Coño Voy a ver Que hay ahí Voy a llegar ahí nadando Para que muero por gilipollas No estoy tan lejos En realidad No estoy tan lejos Pero poca broma Para ir a la isla Del lado del este Poner rumbo al este A la derecha Desde aquí ¿Esto qué es? Oh Tú que erras Por los mares En busca del camino De los dioses Aquí has de dejar el orbe Has colocado el orbe de bien En la figura de arcilla Faltan dos Ah Hay que colocarlos por ahí Ya está Supongo que no puedo llamar Al barco Para que venga a buscarme Al mascarón rojo Sería guay El típico botón De que venga al barco Que venga al coche Que venga la moto Pues No me jodas Humano necio Que desafías el poder divino Has despertado la ira Del gran ciclos Mi torbellino Te hará volar Hasta los confines del océano Que guay A ver si me lanza Hasta la isla inicia Estaría guay Bueno Es la isla del dragón No me jodas Esta es bien link Parece que ese dios ciclos Realmente guarda rencor A los humanos De morando adelante Cuando veamos el torbino En el mar Habrá que tener cuidado Que no nos trague Ojalá lográsemos Hacernos con su poder Sobre el torbellino Entonces podríamos Trasladarnos instantáneamente A lugares distantes En el mar Aún no tienes un arma Capaz de atravesar Enemigos a distancia Si tuvieses una Quizá podrías apropiarte De ese poder Recuerda Necesito un arco Que me ha dejado No 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 Tanto Está encima de un tesoro No Quiero probar Una cosa Pero suena mucho Como si estuviera muy cerca De un tesoro Pero ya que me han traído Hasta aquí Y ahora que tengo bombas Oye Aprovechamos la situación Esta es la piedra Que quería yo romper Un agujero Hostia No tiene nada De volumen Ni nada Simplemente Era una mancha En el suelo Una mancha En el suelo Y me colé por ella Laberinto Dos Vale Ahí Las cosas del medio Marcan El número De sala Cuatro Vale Que las tengo que hacer Por orden A lo mejor La tres No la he visto Todavía Cinco Voy a pirarme rápido Que estos bichos Me dan un asco Tres Quiero ir a la uno Si en algún momento Llego Vale Esto es Esto es el principio La uno Vale ¿Hay algún bicho Que matar? Vale De la uno Voy a la dos Por aquí Creo Esto es para arrastre Me cago en la puta A ver la dos A la derecha Porque no hice nada Más Simplemente Recuerdo que entré Y me metí Por ahí Y en la dos Hay algo Había bichos de estos No sé si los puedo matar Se me abre eso Vale Encendí la una O sea Encendí la dos Vale La Esa Por ahí Me piro Porque no tiene No tiene antorcha En el techo Por lo que veo Vale Tendré que hacerlas En orden Supongo Así que voy a buscar La tres Esta es la tres Y ahora la cuatro Y ahora la cuatro Será una de estas Dos Creo que vi primero la cinco Que la cuatro Así que creo que esta debe ser la cuatro No sé si importa A lo mejor no importa La cuatro No sé si quiero Vaya Vaya No era mi intención No sé si importa Y ahora tocaría la cinco Que sería La que tiene la otra antorcha Yo por si acaso las hago en orden No vayan a ser Que sea relevante Que te escupen Vale, 5 y ahora se me abrirá la puerta del medio, ¿no? Eh Y a ver que me da Buen cofre En serio, todo esto por una rupia ¿Importará? No, no, no importa el orden Todo esto por 50 rupias Por encima, ya tengo el máximo otra vez Hay que llegar a la escena A ver, entonces ahora Joder, pensé que iba a ser algo un poco más especial Un trocito de corazón o que sea, tío Ah, y el PC ese No, el PC ese ya lo, por ese ya hable Wow, pues Anda que no me queda Mira, veis, estaba prácticamente encima Por eso sonaba No, a ver si en diagonal así llego Pero Joder, bien Podría encontrar un torbillino de esos que me mandara más abajo Ah, no me voy a pescar nada, tío Porque pescando lo único que consigo es malgastar Rupias Que de otra manera me podrían servir Lo que pasa es que se hace eterno, tío Pero está bien saber que Puedo llegar a controlar el poder de los torbillinos para teletransportar Porque es que moverse entre Moverse entre Islas Una chapa Es que se tarda, eh Son I-58 Salí del otro lado I-57 Casi I-56 A ver en qué minuto llego A la isla inique Ay, mira, aquí no está Ya que vengo Mira de camino Esta igual es la isla de las hadas Porque está a la derecha De donde estaba el aviso Aprovechamos Es la musiquita de las hadas Tradicionalmente las hadas Aparte de poder cogerlas y curarte Te solían mejorar el equipo o dar cosas Oh, joven que domina los vientos Recibirás de mí un don que ha de ayudarte en tu ardua empresa Ha aumentado la capacidad de que tenías de llevar bombas Ahora puedes llevar 60 bombas Guau Las hadas de esta fuente curarán tus heridas Ven cuando la batalla haya dejado de ti su marca De repente 60 bombas Pues está guay Uchi A ver si estoy full de vida Ah, y además no solo puedo llevar 60 bombas Sino que me ha dado Hasta 60 bombas Me ha rellenado Guay Buena parada en el camino Y ahora que he venido aquí Y no lo puedo marcar en el camino O sea, no puedo marcar de ninguna forma Que esto es La isla de las hadas A ver si donde está ahora Pero Joder, bien podía Bien podían dejarme marcarlo De alguna forma Escribir con el O sea, rollo mapa Que podías poner simbolitos Por todo el mapa Para saber dónde estaban las cosas Parece que no Pero Súper útil Oh, mapa de tierra Ah, amigo Hay un Hay un Un terri Prácticamente por cuadrícula A ver, yo creo que Aprovechando el viaje O sea, el viento del sur Yendo así en diagonal Viajamos A tope de velocidad Pero No sé Me está generando dudas Vale que paren la isla Los sonidos Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos De tiempo perdido Tiempo invertido Perdón Es tiempo invertido En diversión Y en mirar el móvil Estar ahí Ahí Esto vuela Vienen directos a por mí Mierda Siempre me equivoco Nada, no parece que vayan a por mí Hemos puesto Ahí Son tres orbes Son tres orbes Solo he puesto O sea, solo he conseguido dos Y he colocado uno Resumible Y estaba debajo De la isla Taur El orbe Del Jhin Pero ha sido por casualidad A ver, espero no comerme Un cervellino de esos Malardo Irmando otra vez A la isla del dragón Porque me puedo cagar en todo Porque es que además No puedes escapar de él Una vez que te enfocas Que entras dentro de su radio de acción Te coge así o así Estoy intentando rodear ese Que viene directo Mal rollo, parecía que venía directo Vale, ya lo hemos rodeado Y ya estamos de camino a la isla Y ya es eso que se ve Ella en el fondo Esa es pedrolosa Eso que ahí hay una fogata Podría ser interesante ir a ver lo que hay Pero ahora mismo Ahora mismo vamos a la isla No sé si realmente importa Es decir, si esto se va a quedar siendo de noche Hasta que yo haga lo que tengo que hacer O se va a hacer de día en algún momento Ahora ya he dicho Detrás de la isla Una cueva con un monolito Que hay que reventar Por el día que dijo Por el día que dijo Vale, llegué ¿Te has dado cuenta? Desde que desembarcamos en las islas del pez volador Parece que el tiempo se hubiera detenido Es una noche eterna ¿Será esta la maldición de la que hablaba el venerable Balú? Sea lo que fuese Si la noche no se acaba Tampoco hay peligro de que se nos adelanten los piratas Hacía mucho que no visitabas tu isla natal No estaría mal que vieras a tu familia Puedes buscarla al venerable Yabú más tarde A lo que voy a ir A la casa de orca Del viejo orca Con los blasones Del guerrero A ver si es que me da algo Me aprenden habilidades O me mejora el arma Din, que alegría verte sano y salvo ¿Por qué no me dijiste lo de abril? Chiquillo insensato Desde que te fuiste esta isla Se ha convertido en un lugar peligroso Oye No sé qué aventuras habrás pasado Pero te veo más fuerte Tu cara también ha cambiado Bien ¿Me mostrarías tus brazos en el arte de la lucha? Por supuesto Ay, mis codos ¿Ah? Diría que tu nivel es apenas de principiante Bien Veamos si eres capaz de atacarme 100 veces o más Antes de que yo pueda golpearte 3 Aprete la aba Tengo que apretarlo más rápido En cuanto suene el ruido Aprete En cuanto suene el ruido Me van a entrenarte cuantas veces quieras No hombre Ahora te voy a meter Vamos Puedes lanzar el reto de integrarte 100 veces Y pensar que no voy a intentarlo aquí Hasta que lo consiga En cuanto me bloquea Me puedo echar hacia atrás Y ya está No, lo puedo Yo puedo hacer esto Vale Puedo girar de lado simplemente Vale Lo único que tengo es que darle al A Pero moviendo el joystick Aquí Poca capacidad de maniobra tenemos Pero parece que funciona igual No No funciona igual Vale Arrinconarlo Es peor para mi Por lo que veo 79 golpes Eso es casi Casi conseguimos Manía Como Te podré hacer un perfect Joder En serio Te podré hacer un perfect Toma A la primera en la puta cara Hostia que mal tío Pero porque no me sale como antes Antes salía la A Solo salía O sea salía después de hacerme un bloqueo Ahora me lo estaba lanzando antes O sea pensé que era un patrón Pero realmente No parece que haya ningún patrón El patrón es que cuando sale la A Me va a pegar Esto es una garganta He hecho una mierda No sé por qué no esquivó No sé por qué no esquivó Joder En serio ¿Por qué? En cuanto suena el ruido Ya tengo que moverme Ya está No hombre no Ahora es que Ahora no hizo el ruido No me dio la gente A apretar la A No sé por qué no esquivó Estoy malo tío Cuando voy a ganar Me la juegas ¿Ves? Ahora no me dio acción Mierda pa mi También es que me puedo dar en paciencia Estoy ahí dándole a saco Pues si esto te ha chupado ¿Qué cojo en ese coño aquí fallando como un gilipollas? Vaya lejos lo que estoy hecho Tendré que ir a lo seguro Mierda ¿Ves? Tendré que ir a lo seguro No sé muy bien en qué se basa Tendré que ir a lo seguro 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 Ya estaba hecho Bueno sabéis que de esta lo voy a conseguir 100% ya seguro No hay posibilidad humana de que falle Tengo el truco soy un experto en la espada Tendré que ir a lo seguro No me va a conseguir tocar Me cago en su puta madre No sé si dejarlo aquí ya Me la va a liar cuando me falten 90 golpes Tendré que ir a lo seguro Tendré que ir a lo seguro Tendré que ir a lo seguro Me cago en todo lo cagable 96 Si no la bici era tan fácil al principio Todo por querer hacerlo lo más rápido posible ¿Veis? Si es golpe, si ya me come No, eso no, ¡CONTÓ! ¡PUTO TIMO! ¡Porque se dio con la cabeza en la estantería, Lee! ¡Se ha quedado tonto! Bueno, vamos a hacerlo bien ¿Veis? Es que ahí no le da tiempo, o sea, me encierro, me quedo un cerrado Y no puedo girar Necesito espacio ¡Es que fácil, joder! ¿Veis que fácil, joder? Es que podría estar así todo el día, podría hacerle... ¡1.000! ¿Cuánto será? Creo que ahora, en plan, pegarle más de 200 o más de 300 Ya que estoy Es que para poder darle bien, necesitas espacio para girar Ese me iba a dar, en cuanto me bloqueo, así raro... A ver... ¿Cuántos te he dado? 158, he mejorado... Me siento... Haberte tardado como un principiante Desde este momento te reconozco como discípulo Toma, esto es poco, pero te lo has ganado Como sea una rupia... ¡Vete a tomar por culo! ¿Quieres entrenarte? ¿Sí? A ver... ¿Cuántos golpes tengo que darle? Para dejar de ser discípulo Bien, discípulo... ¿300 veces más? Antes de que yo pueda darte 3 golpes... A ver... Si en verdad puedo... Pasa que es aburridísimo... Sobre todo cuando me queda atontado... ¿Veis? Eso es una putada... ¿Ves? No gira... O sea... Le das el giro... Y me dio como el mango las 3 veces... Cuando encuentro 3 golpes... A ver... Lo hago porque creo que me va a dar algo mejor... Pero de 300 que podrán ser... Luego 500... Es que... Lo más me jode es que me dio una rupia, tío... Básicamente... No es que me sobren... Pero es que... Hasta que no pueda llevar más de 500... ¡Eso, tío! ¿Por qué? Me timan... ¡Hostia, Berto! ¿Qué tal, tío? ¿Qué... qué pasa? ¿Que tienes una alarma puesta que te caduca Prank y vienes por aquí a tirarlo? ¡Pada, tío! Ya... Ya... No... ¡Pada, tío! Estoy empanado... Perdona... Joelsu... Gracias por el follow... No sé por qué me... Me empano... Estoy aquí dándole aquí al tonto este... Y... He visto el... El orden de los mensajes Y pensaba que había sido otra cosa Este me da ¿Qué tal, Joel? 58 golpes Estoy aquí Entrenando con el señor Este ancianito El cual me ha dado Una rupia de 50 Cuando ya tengo 500 Y me temo que le voy a dar 300 golpes Y me va a volver a dar otra rupia Y me va a dar mal Y me siento un poco aquí timado Pegándome 300 veces A ver, podría hacerlo En plan rollo A los save del todo Pegar 3 o 4 golpes E irme hacia atrás Que eso parece que no falla nunca Pero entonces es que En hacer los 300 Tardaré una vida Y media En el juego bien Tengo dos orbes Tengo que Estoy en el punto Estoy en el punto de volver a la isla Inicia A hablar con Con Balú Lo que pasa es que me ha dicho El mascarón rojo Que me dio una vuelta Por el pueblo Antes de ir a hablar Con Balú Y como Sabía que el viejo orca Si le entrego blasones Me iba a dar algo He venido aquí Y me ha propuesto El reto este De pegarme con él Y lo he aceptado Y obviamente Pues ahora llevo aquí 10 minutos Pegándole castañazos Al anciano este A ver si consigo Pegarle más de 300 veces Lo que pasa es que me temo Que después de darle 300 veces No se va a acabar esto Y me va a proponer Darle 500 o algo así Si, si Lo sé Tengo Ya se me está quejando El mando Lo voy a poner a cargar O sea Lo voy a enchufar ahora Cuando Cuando se quede sin batería Por no parar Espero a que se quede Sin batería del todo Es que vaya Vaya poco que dura La batería del gamepad Este de la Wii U Brutal Tengo miedo Que no dure ni 3 horas Vaya Me calente Tu la Tienes la Tu has jugado al juego Yo es que Es el único celda De sobremesa Que me queda por terminar De todos los que tengo En mi colección Y la verdad Bueno el celda De la 2 De la NES 2 No lo cuento Y lo he empezado Varias veces Y nunca he llegado Tan lejos Como ahora Y creo que estoy Al principio De hecho Pero bueno Nunca había llegado Tan lejos Para que veas Lo poco que había jugado A ver es que El juego Si lo jugaste En Gamecube Pues te lo pudiste Jugar a principios Del 2000 Y el remaster Es de De 2010 O por ahí 2013 Joder Aléjate Porque no me gusta Nada Quedarme debajo De la estantería Pero el juego Está chulo Bueno Como casi Todos los celda En la Wii U Ah Entonces guay El remake En HD Está bastante guay A ver En la Gamecube Cuando salió Era muy top Pero ponerse a jugar Ahora en la Gamecube Sería muy duro Como ponerse a jugar Ahora Un juego de Play 2 No Mira Se ha puesto a rodar Es que No quiero que ruede Joder Me la va a liar Por rodar Vale 300 Y no se acaba O sea Que me va a ofrecer El desafío A 500 ¿O qué? ¿Nueve juegos De Zelda? Pues Yo no sé A ver Déjame que los cuente Zelda 1 El O sea El Zelda 1 De Nintendo El Zelda De la Gameboy Link's Awakening El de la Super Nintendo A Link to the Pass El De la Gameboy Advance De Miniscap 4 El Ocarina of Time Y el Mayor Asmas De Nintendo 64 6 El El Skyward Sword Y el Twilight Princess De Wii 8 El Breath of the Wild 9 9 juegos Me acabé Cuando me acabe Este Serán 10 Y tengo pendientes Uy Tengo pendientes Acabarme De hecho es el reto Que tengo ahora mismo Bueno reto no Pero es lo que voy a hacer Hasta que salga El Tales of the Tales of the Kingdom Me voy a acabar El Los juegos Que me quedan pendientes Que son este El 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 Oracle of Seasons O el Oracle of Ages De Gameboy El Spirit's Cup Spirit's Track Perdón El Phantom Hourglass De Nintendo De Nintendo DS Y el Between Worlds Eso es lo que me falta Y si me veo Sobrao A lo mejor un día de estos Me acabo el Zelda 2 De la NES Porque lo empecé un día En emulador Pero no me dio Más por él Ah yo soy un fan De Zelda Tengo De hecho los colecciono Tengo un montón De cosas de Zelda Que se ven No se si Bueno no se No se ve muy bien Ahora mismo Detrás de mi estantería O sea detrás de mi En la estantería que hay Pero tengo un montón De juegos de Zelda El otro día subí Hizo Nintendo Un concurso Que sorteaban Dos figuras De Breath of the Wild Por contestar A un Twitter Y le subí Le contesté A el Twitter Con una foto De la estantería Que quedaría muy bien Esas figuras En mi Mierda Uff Casi se la juega Que me quedaría muy bien Esas figuras En mi En mi estantería No No Uy Uff No Oye Que pasa Que voy a fallar ahora Agua en la puta Eh Dios Es que creo Creo que No quiero rodar Creo que si llego a 500 Acaba ya La tontería esta Y no tengo que seguir Uy Voy a pegar Poquito a poco Y me alejo Pego y me alejo A 500 Espero que pare solo Me cago en mi puta vida No te creo No te creo Pues porque me lo Me ha retado No te creo 496 golpes Tío Nivel de guerrero Guerrero Llévate esto Puede venirte bien Cuando estés de viaje Es porque me va a dar algo Una rupia naranja 100 rupias Que no me sirven para nada Y es que me lo veía venir Me veía venir Que me iba a dar una rupia Y que hay Otro A ver cual es el reto A que es llegar a 500 Y falle en 496 Me voy No lo hago mas Yo lo quiero ver Si me reta A pegarle 500 veces 500 veces o mas Por 4 Pues por eso estaba peleando Porque me ha retado el viejo Nada me piro Voy a dejar que me de 3 veces Y me voy No me voy a poner a pegarle Otras 500 veces Por 4 golpes Tío Que rabia Si ya lo tenía hecho Y me la jugo Me la lio Ahora paso Voy a enseñar Lo de los blasones En el inventario Y haré Ya lo haré Off stream Lo de pegarme 500 veces con él Que es una chapa Estar aquí pegándome Solo Pero joder Que rabia No haberlo conseguido Por 4 golpes de mierda Blasones del guerrero Alquimismo A ver El viejo orga Creo que se los tenía que enseñar Un blason del guerrero ¿Cuantos tienes? Dime Tengo pocos Cuando tenga 10 Tráemelo Solo entonces te enseñaré Su significado Vaya Ok Pues Pues eso Llegué a 100 Luego llegué a 300 Y sabía que me iba a pedir 500 Y dije Pues los hago del tirón Y joder 496 Tío Que rabia Sobre todo Y lo que más rabia me da Es que de premio Me da Una rupia Que tengo el máximo De las que puedo llevar ahora mismo Así que vaya castaña Vamos a ver a nuestra abuelita Ah Ah Link Abril No os vayáis No dejéis sola a vuestra abuelita Por cierto ¿Y los padres de Link? Ah Esta está flipada Pero que estoy aquí Abuelita Para eso vengo yo A ver a mi familia Y me ignora totalmente Pues Como si ha visto a mi familia Lo único Voy a hablar con el anciano De arriba A ver si me dice algo Y yo creo que lo siguiente Ya es ir a buscar al O sea Ir a romper el monolito Y entrar Tiene que entrar Link Estoy tan contenta De que hayas vuelto A San Luis Albo Desde que te fuiste Tu abuela Ha estado muy enferma Ya no sale de casa Y casi no come Por eso he venido A preguntarle al abuelo Si conoce algún buen remedio Para ella Ah vale Si 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 Le preparamos un remedio De esos Es bueno verte de nuevo Por aquí Dice mi nieta Que tu abuela No está bien El polvo de hadas Es muy eficaz Para males De este tipo Pero últimamente Casi no se ven hadas Había muchas Allá arriba En la fuente Del bosque De las hadas Y jugábamos A meterlas En botellas vacías Vale Pero desde que cayó Esa roca encima Es muy raro verlas Bueno Pero yo tengo Tengo una A ver espera No leí eso Antes de que te haga Botellas vacías Pero últimamente Casi no se ven Para curar a tu abuela Necesito polvo de hadas Necesito No necesita Verdad No sé leer Necesitas polvo de hadas Vale Entonces que Soltarle una hada En la cara A la paisana Sí eh Tengo que darle Vale Tengo que ir Y soltarle la hada Afortunadamente Siempre llevo una hada En una botella Para casos de emergencia Es que como dijo Necesitas Y yo leí Necesito Pensaba Que se refería A que se la tenía Que dar a él Si le suelto esto Vale La cura Mira Mano de santo Link De verdad eres tú Déjame verte Una sonrisa Para la abuela Link Mi querido Link Estaba tan preocupada Por ti Eres tú Quien me ha curado Qué bueno eres Y yo Mientras abrí Tú corríais peligro Yo estaba aquí Lamentándome Cuando tendría que haber sido fuerte Para apoyaros Perdóname Soy una abuela Debilucha y egoísta Link Esto es lo único Que puedo hacer por ti Dame esa botella vacía Sopa de la abuela Una sopa revitalizante Que te ha preparado tu abuela Al beberla Devuelve por completo La vitalidad Y el poder mágico Además duplica Tu poder de ataque Hasta que sufres daño Tu abuela te ha llenado A tope La botella Y tienes Para dos raciones ¿No es un encanto De abuelita? Es tu favorita ¿Verdad? Cuando se te acabe Ven a ver Y te haré más Ahora Ve y haz lo que te vas a hacer No he apretado Pero no te arriesgas demasiado ¿Me lo prometes? Mi querido Link Vale Vale Entonces ahora ya puedo Hacer lo de Ahora que ya he curado A mi abuelita Sin siquiera romper La fuente de las hadas Que estaba ahí arriba Lo que tengo que hacer Es con el mascarón rojo Mapas No sé si tengo que ir Con el mascarón rojo A ver Voy a hablar con él Ah mira Ahí hay un pez volador De esos Déjame que le tire Cebo ¿Estás listo? Si es así Buscaremos la cueva Donde se oculta El venerable Yabu En el otro lado De la isla Vale sí Sí estoy listo Pero vamos a tirarle En serio No me voy a poder mover Vale Ahora sí que se me ha quedado Esto sin batería Un segundo No me voy a poder mover En el juego y en la vida real Es lo mejor Vale Necesita unos segunditos para cargar No hace falta A ver quiero ir hasta aquí para darle cebo Al pez saltador este Pero quiero que me dibujes el mapa de la isla Si no me digas más Quieres que complete esta zona en tu carta náutica Y que te dé alguna información Vale abre la carta náutica Si eso ya lo veía yo antes Había oído decir que debajo de la roca de Fesio Que hay en la meseta de la isla Initia Hay una de esas joyas de oro Las tricuerdas Pero parece que había oído mal Ahora me dicen que lo que hay enterrado Bajo la roca de Fesio Es un trozo de la trifuerza Eso pasa por ponerles nombres raros a las cosas A un pez nunca se le ocurriría un nombre tan rebuscado Si quieres que te lo diga otra vez Tira un cebo Con el estómago vacío Memoria Blablabla Bueno lo de la trifuerza lo haré Entonces ahora decíamos que hay por aquí una cueva Que tiene un monolito Que bloquea la entrada Uy ese remolino Eso pinta feo Pero es por aquí Y que tengo lo que Vale 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 Osea que simplemente es La historia es que tengo que hacerlo mientras giro Bueno No es complicado Y luego me dejará salirme del remolino O me O el remolino Si el remolino desaparece Vale Y ha directamente entrado solo Guay A ver Aquí se supone que está el venerable Yabu Otro que me habla como el árbol de Kuno Ah Nosotros también nos alegramos de verte a salvo Venerable Yabu En efecto Ganon ha resucitado Desgraciadamente no es así Venerable Traducción por favor Este joven que me acompaña Nada tiene que ver con la leyenda Y sin embargo Su valentía Me infunde una gran esperanza Si venerable Lo haré si no hay otra opción El orbe Vale Tercero Discordia Orbe de Nairu Esfera sagrada que te ha confiado Yabu Amu del agua Bueno este me la dio por la cara No tuve que hacer ninguna mazmorra De modo que esa ominosa lluvia Y la noche sin fin Eran producto de una maldición de Ganon Ese malvado trata de hundir este mundo en las tinieblas Creo que así es venerable A ver Resumen por favor La maldición de Ganon se ha disipado por obra del orbe del venerable Yabu Pronto amanecerá Ya tienes todos los orbes Escucha bien Link He marcado en la carta anónica los lugares donde debes ofrendar los orbes Vale Uno ya lo ofrecí por el camino Cuando hayas ofrendado todos los orbes Se revelará el lugar donde tu valor será puesto realmente a prueba Lo sucedido con el venerable Yabu Indica que Ganon ha comenzado a adelantarse a nuestros planes Puede que nuestro camino se haga aún más difícil y peligroso Si tienes algo que hacer aquí en Initia Es mejor que lo hagas ahora Vale Vamos a buscar la La piedra esa Que me ha dicho el otro Que debe ser esa piedra de ahí arriba La piedra de la defesio Que me ha dicho que debajo se esconde un trozo de la trifuerza Oye en serio esto no No hay manera de que se Voy a tener que cambiar el Voy a tener que tocar la canción para que se mueva esto Ah sigues por aquí Por cierto ¿Cuál es tu Tu celda favorito? Si en el mapa me pone donde tengo que ir a A las ofrendas Dos de De tres Porque el tercero ya lo ofrendí La de King Ah es que el Toilet Princess me gustó muchísimo tío Es de mis celdas favoritos El Toilet Princess A ver si tuviera que decir uno Por lo que Representó para mí La época en la que lo jugué Y todo eso El Ocarina of Time Era pequeño cuando Bueno pequeño Tenía mis buenos 13-14 años Por ahí Cuando lo compré Y Era el primer juego En tres dimensiones De Zelda Y me acuerdo que Me encantaba O sea es un juego Que me acabé como Bueno tengo los tres Sabes que te ofrece el juego Los tengo llenos Y he acabado con todo Hostia el cerdo este Vaya como creció Ahora no hay quien lo levante Entonces Eh Diría que es mi preferido Por las veces que lo jugué Por los años que tenía Y todo eso Pero Ya siendo un poco más adulto El Toilet Princess Es el que más me gustó Hasta ahora En cuanto Y eso que solo lo jugué una vez La verdad Lo debería de rejugar Pero me acuerdo que era un poco más oscuro Con el tema de convertirte en lobo Y viajar entre mundos Entre comillas Hoy es mejor que te vayas temprano a casa Venga a visitarme mañana Cuando el sol esté Y me gustó mucho La verdad que es un juegazo Por ejemplo El Mayor Us Mask Me lo acabé Pero sin pena ni gloria En plan Me lo acabé porque lo tenía Y me lo iba a acabar Igual que me estoy acabando este Y bueno De momento La verdad que no No me dice nada Gráficamente Está guay Porque El estilo Cell Shading Pues No pasa de moda fácilmente Estoy pensando Como narices voy a A lo de la trifuerza Que está para allí Bueno voy a Eso lo he visto desde allí ¿No? Bueno Voy a subir primero por aquí Eso Y no pasa de moda Y se puede rejugar fácil Con los años Pero en cuanto a historia Y tal El Toilet de Princes Estaba muy chulo Muy muy chulo A ver El Breath of the Wild Está guay Es un juegazo también Pero sobre todo Por el tema del mundo abierto Lo que es la historia En sí En cuanto a historia No No tiene Vamos No rivaliza con el Toilet de Princes Ni de coña Mecánicas Jugabilidad Mundo abierto Todo eso Lo que tú quieras ¿Estos bichos? ¿Estos bichos? El Stalfo Estalfo Estalfo Que te estaba en Toilet de Princes El que te enseña las técnicas es el link del mejoras y ocarina no me acuerdo ya me acuerdo de la zona de los zora tío que estaba muy chulo en el en el toile del princes pero no me acuerdo de mucho más o qué lástima si yo pudiera volar hasta aquella meseta debajo de la roca de efesio a lo de la trifuerza o sea la roca de la de efesio es aquella vale la que se veía desde el otro lado el puente ya no hay puente que valga eso está cortado o sea que para poder llegar ahí tengo que poder volar con un viento está un poco lejos yo creo que con viento no llego y a todo esto estoy viendo no sé si en algún momento tendré alas o algo así porque me pudo poner hacer que el viento sople en aquella dirección pero no voy a llegar de hecho eso tampoco lo pudo saltar porque está en alto difícilmente bueno a lo mejor desde ahí arriba desde aquí podemos probar a ver si hay suerte y no no sé si es esa dirección la que yo quiero que sople exactamente creo que es una una más a la izquierda si no más bien al oeste no creo que llegue pero por probar podría entrar por esa ventana pues si llego así se llega y ahora que tengo que reventar esto no la toma por culo de efesio le tiré muy lejos o es que no se rompe con una bomba no jodas ¿no la pudo romper? la fuerza que la posees no basta por levantar ni destruir esa roca pero en algún lugar de este océano se oculta sin duda el poder que te permitirá hacerlo debes buscarlo ah pues vale entonces ya no hay más que hacer aquí si me suelto aquí vale para algo para coger una rupia menuda tristeza si ya veo que necesito voy hay mi voz voy a necesitar un poder que habrá en este océano bueno es un buen momento para dejarlo por aquí porque voy a voy a salir entonces llevo para grabar y subir el capítulo a youtube donde estoy subiendo toda la serie del juego y donde subo todas las series de los juegos que estoy jugando ahora mismo casi hora y media larga está bastante bien entonces voy a dejarlo aquí voy a guardar importante que se me olvidó el otro día que esto es un juego que necesitas guardar y me salí y cerré la consola sin guardar y ya se fue a tomar por culo todo el progreso entonces yo voy a dejarlo por aquí si te pasas otro día pues seguimos charlando venga gente nos vemos hasta luego